Dice Bonito Cha El bailecito vine a tocar, el bailecito para bailar Pa' que los mamas todo muy bueno está, pa' que los conciertos no sabroso está El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Moviendo la cintura y no te vas, moviendo todo el cuerpo, vaya y pa' acá Baila, baila y toca el bailecito acaba de empezar Mueva y barbecito que el bailecito acaba de empezar Vaya y pa' acá, si tú no te verás, vaya y pa' acá Si tú no te verás, 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 no te pude dar Si tú bailas, lo que te pude dar, vaya y pa' acá Si tú no te verás, 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 no te pude dar Si tú bailas, lo que te pude dar Dice Bonito El bailecito para tocar, el bailecito para bailar Pa' que los mamas todo muy bueno está, pa' que los conciertos no sabroso está El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Moviendo la cintura y no te vas, moviendo todo el cuerpo, vaya y pa' acá Baila, baila y toca el bailecito acaba de empezar Mueva y barbecito que el bailecito te hace de tirar Vaya y pa' acá, si tú no te verás, vaya y pa' acá Chico baila, lo que te pude dar, bonito Música Baila, baila y barbecito que el bailecito acaba de empezar Mueva y barbecito que el bailecito se hace de tirar Vaya y pa' acá, si tú no te verás, vaya y pa' acá Mueva y barbecito que el bailecito se hace de tirar Mueva y barbecito que el bailecito se hace de tirar Música Suena que suena bonito Música Sabor, sabor, sabor Música 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 Música